Me permiten su atención por favor, me permiten su atención por favor Porque todos me dicen que yo soy bien mamón, no sé por qué, toda la gente me dice que soy bien mamón Soy diferente a todos y así vivo la vida, igual siempre he dejado varias morras ardidas Voy por la calle e ignoro a los cotos y varias morras me dicen Pero no, yo no me rebajo con guarras, igual andando pedo hasta me canto unas charras Soy un MC, también hago improvisación y con morras que les gustó pues me porto bien mamón Esta rola es diferente a todas las demás y no tengo ganas de cantarle a las mamás Pero no la hagan de pedo, la cultura no deshonro, tal vez luego haga una película porno Pero bueno, siempre hago hits con microphones, yo no me tomo fotos para Face en puro calzón También en la escuela soy todo un cabrón, el típico que se ríe con el profe más mamón Entra la perversión y parecía un enfermo, me masturbe todo el día cuando aprendí a hacerlo De viejo cogeré hasta que me arda y se me se me para, para eso existe la vida Gran morrillo en la calle siempre andaba riendo y me sorprendía cuando veía perros cogiendo Aprendí a dibujar y a hacer la trompa, dibujaba penes en la libreta de mis compas No me peino, siempre traigo gorra a todas las morras, les digo que parecen las zorras Por eso siempre me dicen que soy bien mamón, bien mamón, bien mamón Tomo chelas tratando en la escuela, veo una morra buena y mis hormonas vuelan Y hasta mis papas me dicen que soy bien mamón, bien mamón, bien mamón Tía secundaria aunque no creo que les importe, juntar reportes para mí, ese era mi deporte Pero lo mamón siempre se incrementa, siempre explotaba gatos con coca y con menta Se mordían la lengua, les pegaba en la clavícula, siempre les contaba finales de las películas Toda mi vida me la he pasado riendo, tocaba timbres de casas y salía corriendo Todas las personas se ríen de mis frases, callado y me echo un pedo cuando estoy en clase Soy un puerco, catalógame como tú quieras, pero mordiéndome el culo traigo un chingo de perras Cuando ando pedo no contesto ni llamo y soy un mamón que dice, una más y nos vamos Mamones como yo, muy pocos existen, estereo todo volumen y veía guerras de chistes Tengo manías que desesperan, siempre les levantaba la falda a todas mis compañeras Mi vida es lo que quieras, podrás ser una cagada y me voy porque ya me aburrí de decir pendejadas No me pelo, siempre traigo gorra a todas las morras y les digo que parecen las zorras Por eso siempre me dicen que soy bien mamón, bien mamón, bien mamón Como chelas atando en la escuela veo una morra buena y mis hormonas vuelan Hasta mis papas me dicen que soy bien mamón, bien mamón, bien mamón ¡Suscríbete! 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 Gracias.